... ... ... Aplausos ... ... A mi personal fue un amigo de toda la vida y el institucional ha sido un ejemplo para nuestra organización y para todos los trabajadores él además de haber sido el secretario general de nuestro gremio de la seccional Bahía Blanca también en su paso por la función pública como delgado regional del Ministerio de Trabajo durante tantos años dejó su impronta que lo hizo merecedor del respeto tanto en una situación, en un lugar tan comprometido como ser delegado regional del Ministerio de Trabajo tanto con el sector empresario como con el sector sindical a punto tal que cuando deja de ser delegado regional los trabajadores de Bahía Blanca lo eligen secretario general de la CGT entonces eso habla de un hombre que ha tenido un equilibrio una responsabilidad y una capacidad como dirigente que lo ha hecho merecedor de la solidaridad de todos quienes los hemos acompañado sus familiares y los trabajadores de televisión de Bahía Blanca que lo recuerda con mucho cariño Lisandro, estamos acá y me imagino que para ustedes no es un día más No, para nada Gisela, la verdad que hoy tengo dos sensaciones por una tristeza, por pensar que él podría estar acá y por otra mucha emoción porque esta fue su casa yo de muy chico estuve con él acá siempre y la verdad que el amor que él tenía por todos los trabajadores de televisión por todos los trabajadores de la ciudad fue importantísimo yo siempre digo que ojalá que haya en Bahía Blanca muchos más Carlos Garriboni porque nos va a ir mucho mejor Me parece que no lo siento como una mochila el legado que ha dejado tu padre sino que es un espaldarazo muy grande saber que llevas este apellido y sobre todo porque no lo haces solo, hay muchísima gente muy cerca tuyo siempre No, para mí esto es mi familia yo acá tengo a los amigos de mi viejo, les digo tío y somos todos compañeros y siempre tenemos el mismo fin trabajar para los demás y bueno, creo que el legado que nos dejó mi viejo está muy abierto en todos y por eso como se organizó esta carrera que bueno, agradezco a Alejandro, a Claudio y a Marcos que estuvieron en la organización y fue increíble y bueno, hoy está Horacio y la verdad que muy contento de esto y la verdad que esta, que es su casa que le hagamos este reconocimiento súper orgulloso para mí mi viejo siempre fue mi ídolo y cada vez es más mi ídolo siempre digo, cada vez con toda la gente que me encuentro no solo del sindicato de televisión sino otros trabajadores de otra rama más me enorgullece la verdad que ojalá el viejo esté arriba y debe estar muy contento ¡Gracias!